Hola, ¿cómo estás transitando estos desafíos de los juegos mentales de tango para la mujer? Recuerda que estamos trabajando la frase que dice Albert Einstein, si lo imaginas, lo puede lograr. Y estoy totalmente de acuerdo porque mi experiencia en tango, muchos momentos de mi tango fueron creados con la mente y luego llevados a la acción. Uno se imagina movimientos y después los quiere practicar en la vida real y tomando acción vamos logrando nuevos desafíos. Hoy te invito a este nuevo desafío de vamos a trabajar no solo tus movimientos decorales sino tus juegos mentales para tener mayor control a la hora de bailar y sentirte más empóquen. Si es la primera vez que estás mirando estos nuevos desafíos, si sos parte de la academia online, los tenés en tus e-mails. Y si sos nuevo en este canal, te invito a hacer clic abajo en la descripción y tenés las novedades, como suscribirte a nuestra academia y también los videos anteriores para tener las experiencias paso a paso. En este nuevo desafío vamos a trabajar la imaginación y la creatividad. Antes de tomar acción, nos vamos a imaginar. Te voy a ir guiando paso a paso. Primero, vas a imaginarte la secuencia que te voy a ir guiando. Segundo, la idea es que lo pruebes, que pruebes lo que te imaginaste. Sí, me encantaría que me dejes en los comentarios qué te pareció, qué sensación hay ahí en el cuerpo. Y después te voy a enseñar lo que yo me imaginé. Las dos versiones son válidas y perfectas. Y lo interesante es que tu imaginación es diferente a la mía. Y la creatividad está ahí escondida esperando salir de tu cuerpo. Comenzamos. Vamos a cerrar los ojos, como en los videos anteriores. Cerramos los ojos y te voy a ir guiando una secuencia. No tenés que practicar ahora, solamente imaginarte. Si hay gente alrededor, vamos a tratar de estar en un lugar a solas o tal vez comentar un poco que estás haciendo una experiencia y si pueden hacer silencio. Esa es la idea, ¿no? Porque este es modo de concentración. Y presento. Close your eyes. Relax your mind. Your shoulders. Your hands. Your legs. More present. Here. Here. This new experience will dance and feel much better. Now the combination is imagine. Select the little driver. The right leg is free. Walk backward. Collect change wave. Back ocho. And then pose. Like a picture. Collect. And start again. Breathe. Now your free leg is your left leg. Strike your left leg. Then go back. Back walk. Back walk. Change wave. Back ocho. And then pose. The idea is you imagine. The combination you like. Your experience. Now. Try again. Collect. Keep together. Breathe. And follow. Follow my goal. Select your right leg. Your right leg walk backward. Collect change wave. And then back ocho. And pose. Relax. Relax your eyes. Close your eyes. Only think. Around the new combination. Connect. Keep together. Select your left leg. Let them go back. Walk backward. Collect change wave. And then back ocho. And pose. Breathe. Open your eyes. Now. The idea is stop the video. And practice your version. Don't worry. It's not perfect. It's a new combination. And you need imagine. You need practice. And you need experience. Experience. Explore. Explore. It's already really perfect. It's already really perfect. This is the process. After you think. Machine. Practice. And repeat. And then it's more familiar. In your body. Stop the video. Practice. Now. I like to show you my version. My version. See. I like you discover too. See. This is my version. I imagine this combination. Let me show you. Let me show you. If you like. Open your knees. Perfect. Relax. Right there. Walk back. Remember. Change. Way. Five. Ocho. And then. Force. Come back. Inalces. Si. Relax. Y. Add a leg. Roll back. Change. Way. Back. Ocho. Force. This is my pose. And you have an option. This is very good. Very good. The idea is you think differently. You're unique. This is the best. Now. Follow me again. And my three legs. And my right leg. I'm going to repeat. Back. Change. Way. Back. Ocho. In. Force. Again. And you. Back. Change. Way. Ocho. Back. Force. And. Moves. Técnico Glicen. Esto que hace poner más conciencia a la hora de generar los movimientos. Te invito a despejarme comentarios para ver qué te pareció esta nueva experiencia. Y si sos parte de la Academia Online de Tango para la Mujer vas a recibir de forma anticipada las novedades de los nuevos programas online de técnicas femeninas. Y si sos nueva mirando este video, te invito a suscribirte a nuestra Academia que está abajo del video para recibir las novedades. Gracias por escucharme, por participar y nos vemos en el siguiente desafío. Soy Analia Centurión y te invito a sumarte a nuestro canal de YouTube. Seguimos en acción. Seguimos. Utu carts. Co-c殺. El. Co-calere. Co-cal�. Co-calere. Co-calere de nuevo each other lector coin de a base. Co-calere.